Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Ya están listos? ¡Sí! Entonces, ¿me puedo presentar? ¡Sí! Yo me llamo Paprito y soy el presentador de todo este teatro que tiene como nombre Ocelo y viene de la República del Salvador. Hoy, este día, les voy a presentar una obra que se titula Maldrín Cabeza de Hacha. Pero antes, antes, les voy a presentar a un personaje muy perjuicio. Se llama Filos. Le voy a hablar. Filos. Filos. Me estoy abandonando la camisa. Filos, por favor, los amigos ya están aquí. Me estoy peinando. Siempre haces lo mismo. Y nos apúrate. Es que me estoy poniendo mi guapo. Filos. Y bueno, ya sabéis, se está poniendo mi guapo. Oye, aquí está. Y bueno, queremos saludar a la señora ministra que nos acompaña y esta mañana un aplauso, por favor. Y Dios te haces hasta luego. Y Dios te haces hasta luego. Chao, chico. Chao, sote. ¿Cómo te soy? Adiós. Amigos, por favor, apúrate. Ay, esperate, que me estoy poniendo su perro. Y Dios te haces hasta luego. 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 Bueno. ¿Ustedes conocen a la bruja? ¿Son bonitas o son feas? En este caso van a ser bonitas. ¿Y los piratas son buenos o malos? En este caso van a ser. ¿Y los príncipes buenos o malos? En este caso van a ser malos. Todo esto sucedió una vez que yo soñaba el mundo al revés. Y la canción que les voy a cantar se titula El mundo al revés. Los piratas son buenos o malos. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes conocen la granja? ¡Gracias! ¿Qué hay en la granja? ¡Gracias! 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 ¿Y cómo le hacen la barra? ¡Gracias! ¿Y cómo le hacen los caballos? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, entonces vamos a cantar la canción de la gana. Cuando yo diga el nombre de un animal, ustedes todos ustedes, los indican ¿me acuerdo? A la cuenta de tres, a la una a las dos y a las tres. Oh, vengan amigos vengan amigos vengan, vengan vengan, vengan amigos vengan, vengan ektanen vengan vengan venga la pernina que es hermosa venga la pernina á bisa hermosa Las gallinas te hacen así, y los pollos te hacen así, y los gallos te hacen así, y los palos te hacen así. Vengan amigos, vengan amigos, vengan vénganse, vengan amigos, vengan vénganse, vengan a ver mi granja, que es hermosa, vengan a ver mi granja, que es hermosa, y las gallas te hacen así, y los gallos te hacen así. y los burros te hacen así, y las papras te hacen así, y los perros te hacen así, y los cerdos te hacen así, y los gatos te hacen así, y los helones te hacen así, y los apuros le hacen así y las hormigas le hacen así o sea fíjense que las hormigas hablan de lengua madre y le hacen así es ni, es ni, es ni ¿cómo le hacen? eso significa hormiga en lengua madre y los apuros le hacen acá, acá, acá ¿cómo le hacen? eso también significa su popo en el cabaero saben dos palabras las hormigas que estén, que estén y los apuros le hacen así ¿estí? y los apuros le hacen así acá y los apuros le hacen así ¿cómo lo saben? es que fíjense que a los apuros le gusta comer candregos entonces se van a los ríos a buscar candregos pero como los candregos tienen grandes telazas los agarran con sus telazas entonces los papajes se ponen a llorar y los candregos se reen a cargar y los papajes lloran así y los candregos se ríen así y los coyotes que hacen así y los elefantes que hacen así y los delfines que hacen así ¡oh! 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 ¡oh!